Dimite el ministro de economía francés que no descarta convertirse en candidato presidencial. Tras dos años en el cargo, Emmanuel Macron ha presentado su renuncia para dedicarse por completo a su movimiento político en marche. El Elysio ha anunciado que Michel Sapin, hasta ahora al frente de la cartera de finanzas, será ministro de economía y finanzas. Sobre la posible candidatura de Macron, esto se escucha en las calles de París. Este Macron no creo que Hollande debe sentirse amenazado porque su balance no es para nada glorioso. Creo que Macron podría ofrecer muchas más soluciones porque es mucho más economista que cualquier otro presidente. No es solo de izquierdas, tampoco es de derechas, está un poco entre las dos y por eso tal vez podamos encontrar una solución si se convierte en candidato. Macron, de 38 años, uno de los ministros más apreciados por la opinión pública, presentó su formación el pasado abril. Fue en su primer mitin cuando la tensión con el resto del gobierno francés alcanzó su punto álgido. Dijo que Francia es un país harto de promesas incumplidas, lo que provocó que fuera llamado al orden por Valls y Holanda.